Los que me conocen saben que me encanta hablar de la saga del planeta de los simios y ahora vamos a aprovechar que se va a estrenar la tercera película de su trilogía precuela llamada el planeta de los simios la guerra y como no hice ningún análisis de sus trailers en este vídeo les haré un resumen de la saga y algunos detalles de lo que veremos en esta nueva película ¡Comencemos! Aún recuerdo la primera vez que me llamó la atención la saga del planeta de los simios y fue cuando vi por primera vez la canción de Dr. Seyus en un capítulo de los Simpsons este extraño musical que es una parodia de la canción Rock Me Amadeus llamó mucho mi atención y decidí explorar la película de 1968 simplemente quedé cautivado así que fui viendo una tras otra todas las películas de los changos por suerte cuando me enamoré de la saga no existía la desastrosa película del 2001 pero vamos al punto en mi vídeo anterior sobre el planeta de los simios resumí la historia de la primera película de toda la saga y en realidad era la única que importaba pues estas precuelas solo parecían enlazarse con la primera película hablando en líneas generales el origen del planeta de los simios es como un remake de la película conquista del planeta de los simios de 1972 donde el origen de César, el simio que lideró la rebelión era distinto en la conquista del planeta de los simios los padres de César son Cornelius y Zaira dos simios inteligentes del futuro que por una especie de bucle temporal le dan origen a su propia raza de simios inteligentes mientras que en el origen del planeta de los simios César es inteligente debido a las alteraciones genéticas de experimentos en su madre otro cambio importante es que en la conquista del planeta de los simios se multiplicaron y entrenaron a los simios para reemplazar a los perros y gatos como mascotas que murieron a causa de una enfermedad mientras que en el origen del planeta de los simios los simios pudieron multiplicarse y prosperar debido a que en el 2011 el virus ALZ-113 se liberó y acabó con casi toda la humanidad donde solo los inmunes a la gripe simia sobrevivieron este virus causó también la muerte de Will Rodman creador del virus y padre adoptivo de César aunque cuando Will hizo más potente el virus ALZ-112 no sabía que sería mortal para los humanos simplemente lo hizo para intentar curar a su padre César hizo más inteligentes a sus colegas simios y organizó una rebelión un detalle interesante es que en el origen del planeta de los simios en el año 2011 vemos partir a la nave Icarus y si conocen un poco de las sagas sabrán que esta nave es la que llega al futuro en el año 3.978 en la primera película del planeta de los simios pero supuestamente la nave Icarus debió partir en el año 1972 por lo que debemos imaginar que estas nuevas películas de la saga no se conectan directamente con las antiguas sino que usan algunos de sus elementos para contar una nueva historia 10 años después de la liberación del virus César gobierna una nueva generación de simios en una comunidad ubicada en el bosque Muir su paz se ve interrumpida por un grupo de humanos que quieren reactivar una presa hidroeléctrica en sus dominios Coba, quien había sufrido de cerca la crueldad del hombre traiciona a César y organiza su venganza contra los humanos finalmente César logra retomar el control de su pueblo matando a Coba pero la guerra ha sido declarada y otros sobrevivientes humanos están en camino para destruir cualquier especie que atente contra la superioridad humana el planeta de los simios la guerra estará ambientada dos años después del final del amanecer del planeta de los simios han sido dos años llenos de conflictos y luchas por la supervivencia de cada raza así que veamos que nos revela el trailer al parecer César ha huido con su gente en busca de nuevas tierras donde su raza pueda prosperar pero la cacería de los humanos continúa hay un interesante cambio en la actitud de César en esta película pues siempre se negó a que los simios utilizaran armas humanas y ahora lo vemos portando una este increíble cambio y su búsqueda de venganza nos hace entender algo que es notorio en el trailer donde está su hijo ojos azules es muy probable que su hijo haya sido asesinado como resultado de esta guerra aunque César quien en un principio parece haber querido negociar con los humanos se ve sumergido en un conflicto interno pues ha rescatado a una niña humana que no tiene a nadie según la información de la película era ella es Nova una niña sordomuda que apareció de manera adulta en la película de 1968 con esto podemos descartar que la nueva trilogía del planeta de los simios sean precuelas directas de las antiguas películas otro detalle es que César es capturado junto a otros simios probablemente cuando fue a negociar la paz con los humanos y se da con la sorpresa de que un gorila trabaja con las personas al parecer cuando César organizó su rebelión en el origen del planeta de los simios no todos los simios inteligentes lo siguieron algunos siguieron su propio camino y prosperaron pero todos los simios finalmente fueron aniquilados por los humanos según cuenta otro simio que no pertenecía a la tribu de César poco a poco este conflicto va llegando a su fin es así que César hará de todo para hacer que su raza sobreviva y también buscará apaciguar su set de venganza el trailer tiene algunos otros detalles que ya no pude mencionar para no hacer extenso este video así que espero que les guste este pequeño resumen les recomiendo estas películas para cuando un amigo quiera traicionarlos le podrás decir simio no mata simio el planeta de los simios la guerra se estrenará el 13 de julio del 2017 para toda la gente de Lima este viernes 26 de mayo estaré con ustedes en el Cinemark de Plaza Lima Sur entregando regalos y sorteando 5 pases dobles para el cine para más detalles les dejo el link en la descripción del video y no se olviden de seguirme en Facebook, Twitter e Instagram para más sorteos y regalos por último yo soy Mefe y hasta la próxima